El taxista informal tomó una carrera a una pareja que recién había salido de un centro comercial en el norte de Guayaquil. Le pidieron que lo lleve a la Juan Montalvo. Al llegar a una zona oscura lo sometieron. A la Juan Montalvo le sacan cuchillos y lo amarran y lo ponen en la cajuela. Lo han tenido dando vueltas tres horas. Luego de eso han cogido y han abandonado el carro y a él en la cajuela. ¿Qué habrá pasado en las tres horas? Eso es lo que vamos en este momento a pedir información a la policía y averiguar para llegar a ver cómo describimos a estas personas y poderlo capturar. El hombre fue abandonado en el sur de la Oro de Porteña. Los malandros dejaron el carro con la cajuela abierta. Ciudadanos que se encontraban cerca observaron al taxista amarrado y con la boca cubierta con un trapo. ¿Qué pasaría si dentro del cometimiento de un ilícito en el carro se fuera de bala con los policías o con alguien? Automáticamente ese pobre hombre se moriría en la cajuela. Inmediatamente agentes policiales se acercaron al punto y le brindaron los primeros auxilios al taxista. Los delincuentes no le robaron nada. Gracias a Dios tuvo suerte y no ha pasado nada. Simplemente lo han tenido atrás de la cajuela amarrado. El afectado por temor a represalias evitó hablar a la prensa. Él acudió a la fiscalía a colocar la denuncia respectiva. Ahora se investiga para qué delito fue utilizado el carro durante las tres horas, mientras al conductor lo tenían amarrado en la cajuela. Paul Tutibén, 24 horas.